La Conferencia Pues se le platicó a los padres algo muy duro Muy interesante, muy interesante Pues hay muchas cosas que desconocemos O a veces necesitan recordarnos para aplicarlas Y pues a seguir el camino Hay que aplicarnos con los hijos Y no hay que ceder, hay que tener autoridad Eso, un saludarte Igualmente ¿Qué le pareció la conferencia? Excelente, excelente Ojalá pudiésemos tener conferencistas de esta talla Seguido para poder crecer como papás Y hacer crecer a nuestros hijos Excelente De veras que me encantó Felicidades a Colegio Mochis Y a todos los padres por haber venido Y también el interés por todos los padres de familia De otros colegios que se han integrado a este día A este gran, gran, gran conferencia Definitivamente Es un gran conferencista, eh Que respeto Ahora vamos a comprar el libro Ah, claro que sí No saludarte Igualmente, bye Bye Señor, ¿qué le deja esta conferencia como padre? Claro, es algo muy bien Que sigan haciendo estas conferencias, estas pláticas ¿Por qué? Porque nos sirve a todos los padres de familia Para la educación de los hijos Muy bien al señor Jorge Y al Colegio Mochis Que trajo de nuevo al señor A esta ciudad Ojalá viniera más seguido Y claro, muy bien Porque nuestros hijos No hay en adelante Tenemos que estar más detrás de ellos Por la cuestión de la educación, ¿verdad? Pero muy bien Excelente Saludarlo Igualmente ¡Suscríbete al canal!